¿Qué tal mi gente? Mi anime hace un video sobre cómo tocar bachata desde la óptica de un guitarrista eléctrico que evidentemente no es bachatero tengo que hacer un disclaimer o una aclaración aquí un perdón público la guitarra de bachata es otro universo es otro universo que para nada tiene que ver con la guitarra eléctrica ni con la acústica es un estilo único del país yo puedo decir que Mártires de León Papa Upa que ha grabado con todo el mundo su hijo Kelvin de León Mártires Junior hablar de Rafael Núñez creador del sonido de Frank Reyes y todos esos bachateros que ustedes van tocando esos panas son el final y muchos otros que no son tan conocidos pero dentro de ese universo ellos usan un tipo de uña aquí que se engancha y eso es un lío tocar con eso y los que son súper clásicos ni loco le hable de tocar con este pick hay guitarristas que han estudiado bastante como Mártires que pueden tocar guitarra fuera de lo que es la bachata y meter muchas armonías de jazz y de muchísimas cosas al igual que sus hijos pero hay un guitarrista es Joel Martin profesor de conservatorio que es un excelente guitarrista eléctrico y también toca bachata según la tradición ni hablar de de Plinio está en New York que es un guitarrista de fusion de rock, metal y que toca bachata también con la uñita aquí y le da genial si nos siguen en sus redes se van a dar cuenta de que uff universo en fin yo me voy a atrever yo de freco a hacerle un tutorial de cómo tocar bachata cómo tocar bachata y el video que había hecho en el short estaba basado en en una progresión en re menor si bemol y do mayor con una base de bachata que sonaba así un, dos, tres, cuatro ok chulería chulería en ponte como dice Manzano Domingo el patrón rítmico de la de la bachata como tal esto es guitarra lead guitarra principal es corcheas continuas en cada pulso voy a poner dos notas ta 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 ese es mi patrón rítmico ahora qué es lo que hace que la bachata suene a bachata a mi entender es que en la tercera y sexta corchea son ocho corcheas que entran en un pulso corchea es una figura que que representa la adoración de medio pulso un sonido de medio pulso ta 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 abarqué ocho corcheas en un compás la tercera y la sexta corchea se acentúan Sería Y ese es el jalaito Puedes hacerlo con la mano Con la mano y con la boca Y luego vienes aquí Tienes tu triada A re menor, posición raíz Y pones el acento en la tercera y la sexta corchea Ok, ¿cómo saber que toca? Yo estoy yendo en un patrón De la cuarta a la segunda cuerda Todo hacia abajo Esa es la que voy a acentuar, la de la segunda Y aquí decidí hacer En las últimas dos corcheitas De las ocho que les dije Tercera y segunda cuerda Esas no llevan acento Aquí lo cambié Tú puedes elegir la que tú quieras Lo puedes tocar de arriba hacia abajo Pero ya no suena como bien, ¿no? Va como de grave agudo La segunda guitarra va haciendo tú Mientras la primera guitarra va Ahora, ¿qué pasa? Parte del sonido clave Es poder usar el palm mute Que la guitarra eléctrica le llaman palm mute O machaque, como yo digo en el video Poner la mano sobre las cuerdas Para tapar el sonido Y así suena como tapado Como es un golpe seco Bien percutido Y ahí tienes el patrón básico Puedes crear lo que tú quieras Algo que ellos utilizan Es que ellos dejan correr la uña Fíjense, yo tuve que doblarme la uña aquí Para lograr esa tapado Nosotros en la guitarra eléctrica Le llamamos eso sweet picking Yo no soy muy bueno en sweet picking Pero esa es la idea, ¿no? Eso cuando me explicaban Cómo se tocaba eso Vamos a ver Para no perdernos Estoy tomando el loop aquí Del mismo YouTube Sería Un, dos, tres, cuatro Uno va a crear un tap, tap Como un saltito, ¿no? Y aquí usa el sweet picking Ahora, otro elemento Que yo utilizo mucho Es este Jugar con notas Que están cerca de la triada Yo le llaman floreo a eso Hay que cambiar el patrón Entonces es bueno trabajar Vamos a ver Que te cruza Dos, tres, cuatro ¿Qué estoy haciendo esto? Esa nota añade tensión Si bemol sobre el rey Para caer al la Siempre tengo una nota Disponible hacia la derecha Es una nota de paso De adorno Más lento Y con eso te da una buena base Como guitarrista eléctrico Para hacer creer Que estás tocando bachata Usa mucho también Para tocar las tres primeras cuerdas Si voy a tocar Esa es la tres primeras cuerdas Y ya Si quieren aprender a tocar bachata De verdad De verdad Vayan a Bachata Academy La página Creo que está en Instagram Una academia que está en Susúa En Puerto Plata creo Donde enseñan a niños De escasos recursos A tocar bachata Vayan al perfil De Mártires de León Y de su hijo Kelvin Que enseñan a tocar bachata Full como es Vayan al perfil De Joel Martin Van a aprender muchísimo De guitarra dominicana Y de bachata Chequense ahí A Trepasito Music Plinio Y van a ver Cómo se toca bachata Con una Stramberg Con guitarra de Sí Headless Y nada A seguir a los mejores bachateros Del país Anthony Santos Raulín Que otros Se me quedan Se me quedan Se me quedan Muchísimas Pero Luis Valga El Torito Muchísima gente Nos vemos mi gente En el siguiente video Y Si quieres seguir aprendiendo A tocar música latina Pues debes seguir este canal ¿Qué es lo que nos vemos?